Un saludo a todos sus medios, como siempre me da mucho gusto que los medios nos cubran aquí los trabajos que se hacen en la USIN, hoy uno de los estatutos de la USIN marca de que el trabajo y los resultados de la gente es primero y de ahí se empieza a darle formalidad con las oficinas, Gaudencio y su equipo tienen más de tres años trabajando con la USIN y apenas hemos abierto dos oficinas, pero oficinas reales, no es algo que apenas estamos inventando o algo así, o apenas vamos a buscar a la gente, aquí la gente nuestra, los habiliados de la USIN saben bien la lucha oficial de la cual estamos unidos, no es algo que apenas estamos invitándolo a conocer a la organización, la gente que está en la USIN son gente que ya saben el por qué existe la USIN, el por qué la lucha social, no vienen nada más a ver si hay una despensa, no vienen a ver si hay un proyecto productivo, los proyectos productivos es consecuencia de nuestra lucha social, es consecuencia de la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida para los platonenses, los huastecos, todo el sureste de México y la parte del altiplano y una parte norte porque ya tenemos presencia en Tamaulipas también, tenemos presencia allá en Hidalgo, ustedes ya lo saben, el año pasado tomamos de protesta a nuestro dirigente de Hidalgo y en San Luis Potosí también tenemos fuerte presencia con la compañera Magile Trojo y así vamos a seguir creciendo. Así es, nosotros, como lo dije en mi discurso hace rato, sí vamos a participar en las cuestiones electorales de Veracruz, sí vamos a participar en las cuestiones electorales de México y de muchas regiones en donde incluso hay elecciones de ayuntamiento, vamos a estar participando con candidatos propios. Le falló al campo, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares le falló al campo, no hubo política pública que beneficiara al sector campesino, no hubo recursos adicionales para el campo, excepto lo de concurrencia que es un recurso federal muy mínimo de 170 millones de pesos, se imaginan, cuando hubo recursos para otro programa, pero para el campo no hubo ninguna atención en esa mini gubernatura. Estamos apoyando todos los sectores, déjame decirte que al ser una organización social muy conocida, a cada rato nos van y nos piden para las escuelas, que pintura, que en estos días hay un importante torneo de niños indígenas, vamos a apoyar con trofeo, con uniformes, balones y muchísimas cosas a los maestros, de hecho en la organización también hay muchos maestros que son líderes de la organización. Gracias.